¡Hey! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este es su canal de videojuegos y pues bueno, el día de hoy continuamos con otra noticia bastante importante Y bueno, otra vez críticas en contra de Nintendo, pero esta vez no de analistas Hace algunas semanas hablábamos acerca de críticas que daban los analistas hacia Nintendo y su nueva consola Pero bueno, el día de hoy, quien ha dado las críticas, no es nada más ni nada menos que el fundador de Atari El mismísimo Nolan Bushnell Y bueno, básicamente ha criticado a Nintendo por qué Bueno, en sí no es una crítica, pero está diciendo que básicamente Nintendo como va Está destinado a un camino irrelevante para llegar hacia la irrelevancia Bueno, ¿esto por qué? Por la nueva era de los móviles Bueno, dice que básicamente Nintendo tiende por enfocarse a un público joven, exactamente menor de 12, 13 años Y bueno, dice que en estas épocas ese tipo de público que maneja Nintendo no es muy importante No destaca bastante De alguna manera sí genera ventas, pero no las ventas que necesitarán Nintendo en unos años Ya que, como sabemos, el mercado de las portátiles va bastante bien Y los jugadores de hoy en día ya no buscan juegos clásicos, por así decirlo Claro, hay algunos que sí siguen por jugar juegos clásicos Pero ya la mayoría busca jugar juegos como Call of Duty o cosas así Los jóvenes ya no buscan juegos, por así decirlo, infantiles a lo que está acostumbrado Nintendo Bueno, por ello es que Bushnell en esta entrevista que le hizo a la BBC Habla acerca de ello Bueno, también algo que cabe destacar es que También en el artículo que se le hizo a Nolan Analizaron la similitud entre la Wii U y la Jaguar de Atari Afirmando que la consola de Nintendo pegará un fuerte tropezón Será un gran error con el lanzamiento de las plataformas de Sony y Microsoft Pero bueno, personalmente Yo creo que Nintendo va bastante bien Estas declaraciones se hicieron Bueno, se tiene el rumor de que se hicieron a raíz del anuncio de la Nintendo 2DS Que ha traído bastantes polémicas Bueno, Nintendo 2DS es una consola bastante económica Para aquellos que quieran jugar juegos de Nintendo 3DS Y no tengan el dinero suficiente para comprar una Nintendo 3DS Pero no fue de lo mejor que pudo haber hecho Nintendo Y a partir de ello es que se dice que el fundador de Atari Ha estado dando estas declaraciones Bueno, ya como mi punto de vista Creo que Nintendo va bastante bien Aunque se enfoque en un público entre comillas joven Sigue pegando bastante Y creo que seguirá como el gigante de los videojuegos Mucha gente reconoce fácilmente sus franquicias Algo que no va a lograr O tal vez estoy exagerando Pero algo que no va a lograr nunca Microsoft Como el hecho Nintendo No estoy diciendo que Microsoft Sony no tengan sus franquicias exitosas Claro que tienen unas franquicias bastante exitosas Pero Nintendo ya lleva años en esto Así que no creo que caiga en la relevancia Así como lo marcan ahora Pero bueno, esto ha sido todo Esta noticia creo que fue de las más larguitas que ha dado Ya que fue otra crítica hacia Nintendo Últimamente se ha estado criticando bastante a Nintendo Pero hay que ver como responde ante esto Nintendo Se vienen juegos bastante buenos Y creo que con eso va a aumentar bastante Pero bueno, esto ha sido todo Like, suscríbete si te gustó Espero que te haya gustado la noticia Y nos vemos en otro gameplay o noticia Chau